A ver, ¿no? Es que te hace Selena. Sí, como la flor. Como la va, empieza. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marichitó, me machó y yo se perdí, pero ay, como me duele. A ver, tú también. Ay, como me duele. ¡Que duele todo! Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si puedas volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marichitó, me machó y yo se perdí, pero ay, como me duele. Pero ay, como me duele, ay, como me duele. ¡Venga! ¡Venga, vá, 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 vá. ¡Venga, vá, 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 vá. ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Padrísimo! ¡Mua! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Gracias.